Cuando nacimos, ya estaban dando, el mundo gira y nos vamos enganchando Nos van diciendo, como en un cuento, con inocencia creemos que es cierto Con sonaditos y con muñecas, construyen rejas en nuestra cabeza Rejas en nuestra cabeza, basta de ser oveja, vieja, esto no da para amar Que no te esclavice la tristeza, así no vamos a volar Y en nuestra escuela, que nos enseñan, fecha de guerra, no amar a la tierra Nunca sumando, siempre restando, y a dividirnos nos van enseñando Nos van mintiendo, como en la historia, como en la historia, que no en la memoria Basta de ser oveja, vieja, esto no da para amar Que no te esclavice la tristeza, así no vamos a volar Quiero ver caminando en el barro, con frío en cuero y descalzo Te quiero ver caminando en el barro, con frío en cuero y descalzo Hace entender que estamos hablando, decime pa' donde está mirando Si en este mundo lleno de pandemia te comen el coco para que salgas Vos quédate cuidando tu otra empresa, que tu familia, que ese es tu hogar Es el hogar de todos los vivos, que somos latinos y queremos más Vamos a cuidarnos entre todos juntos No salgas, no salgas, no salgas, no salgas, no salgas Quédate en tu casa, no salgas tan bien, quédate en tu casa, no salgas tan bien Quédate en tu casa, no te portes mal, quédate en tu casa, no te portes mal Quédate en tu casa, que eres tú Gracias.